Nuestra verdad te amo, te amo, te amo Señor Y te amo, te amo, te amo Señor Si prometo amarte, volviste en vida Si prometo amarte, volviste en vida Al cantar Aleluya, al cantar Aleluya Ay gozo en el Señor, ay gozo en el Señor Al cantar Aleluya, al cantar Aleluya Gloria a Dios, Aleluya Al cantar Aleluya, al cantar Aleluya Ay gozo en el Señor, ay gozo en el Señor A los hermanos de la Iglesia Montesanto de Jehová Gloria al Señor, en el Señor Quisiéramos, danos un abrazo Por un año más de fiesta espiritual Gloria al Señor, hasta que nos caiga El pueblo celestial Cristo viene otra vez Gloria a Dios, Aleluya Gloria a Dios, Aleluya Que pasen hermanos Cristo viene otra vez, Aleluya Cristo viene otra vez, Aleluya Que pasen hermanos de la Iglesia Montesanto de Jehová Gloria a Dios, Aleluya Al cantar Aleluya Al cantar Aleluya, 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 al cantar Aleluya Gloria a Dios, Aleluya 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 De cualquier vida, de cualquier vida Yo bebo agua que la vida, agua que la vida Es que tú, aleluya, yo bebo agua que la vida Agua que la vida, agua que la vida Y yo tengo gozo que era gozo, gozo que era gozo Y gozo que era gozo, es Jesús, aleluya Y yo tengo gozo que era gozo Qué bonito, yo tengo gozo en esta fiesta, Señor Gozo que era gozo, es Jesús, aleluya Y yo tengo gozo que era gozo, gozo que era gozo Esta alegría no va a salir, no va a salir Esta alegría no va a salir, porque está dentro de mi corazón El fuego cae, 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 los males salen, salen Y el que calaba su Señor, el fuego cae, santo Y el que calaba su Señor, el fuego cae Gloria a Dios, espero que les ha pasado a todos Que el que calaba su Señor Aleluya a su nombre del amor A su nombre del amor Gloria a Dios, aleluya Bien hermanos, en este momento Vamos a orar por la mesa del Señor Vamos a orar al pastor